Un día, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde ponga los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Seguramente en la experiencia de muchos de ustedes, en la vida con Dios, ¿Se han dado cuenta de que Dios es bueno, verdad? O no, o dicen lo contrario. Es bueno. Y en esa bondad, ¿qué hace Dios con nosotros? De todo, ¿verdad? De todo, pero como que todo lo que uno sabe que le hace bien. O sea, si uno es consciente de un Dios y de saber que es un Dios bueno, Uno va a tener la consecución de poder brindarle de parte de mi vida siempre un gracias, un agradecimiento. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Porque Dios me sorprende. Me sorprende con sus bondades. Si yo sé que Dios realiza tantas cosas en la vida de los seres humanos, Sobre todo en el que cree en Él y en el que empieza un camino con Él, Pues Dios empieza a llenarlo de todo lo que Él cree que es bueno para su vida. Por ende, la mejor forma de uno seguir en Dios Y para uno aprender constantemente cómo es que Él me está dando tantas lecciones de vida, Una de las más grandes experiencias es primero, Tener la capacidad de dejarme sorprender por Él, No perder esa capacidad de asombro Y siempre brindarle una alabanza de gloria, de gratificación y de reconocimiento. Alabarlo al Señor, como nos dice este Salmo, Alaba, alma mía, al Señor. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En todo tiempo. Si nosotros aprendemos de Dios la sensatez, Vamos a tener que entender que es en todo tiempo. Y cuando digo en todo tiempo, Cuando dice acá, Mientras yo exista, alabaré al Señor toda mi vida. Y toda mi vida es toda mi vida. Lo que quiere decir que sí, Cuando uno siente la bendición de Dios, Que viene con una grandeza que alegra el corazón, Que incluso le puede hacer a uno un milagro, Que le puede hacer algo muy, O algo que le está a uno pidiendo y se lo da con tanta bondad, Pero también quiere decir que en los momentos donde como que todo se coloca de manera muy distinta, Muy difícil, como que se vuelve oscuro. ¿Y será que uno es capaz de alabar también en esos momentos? En los momentos de dificultad, en los momentos de penumbra, En los momentos de enfermedad, En los momentos de desgracia, En los momentos de tragedia, Usted, Desde este momento ahí, Como está en este espacio, Usted está preparado, O lo ha hecho, Qué bonito que lo tenga, Para que en esos momentos, Usted, En vez de quejarse tanto, Se ponga a alabarlo, Se ponga a bendecirlo, Se ponga es a glorificarlo, ¿Por qué haría uno eso? Y aunque todo esté tremendamente fuerte, Pero una de las mejores actitudes es poder, Uno alabarlo y bendecirlo. En los momentos de la crisis, Nosotros recordamos muy especialmente, Una gran amiga en Colombia, Ella era rusa, Caterin Jacob, Y Caterin vivía en Colombia, Y le tocaba momentos muy duros, Y muy difíciles, Y sabe qué hacía esta mujer, Como buena rusa que era, Llegaba en algún momentico, Sacaba un buen licorcito, Una copita, Y con la persona, Y con algún padre, Y decía, Brindemos por la crisis, Y por la crisis, Era que estaba bendiciendo, Alabando, Y glorificando a Dios, Porque ella se gozaba, En Dios, Porque sabía que sí, Que Dios nunca la dejaba, Y la defraudaba, Pero sí, Que en la vida, Le estaba dejando pasar una prueba, Una prueba, Las pruebas no son malas, Las pruebas no son malas, Las pruebas son muy buenas, Porque las pruebas, Las permite Dios, Para que uno pueda crecer, Para que usted se mueva, Y siga en el crecimiento, De la vida de la gracia, Dios lo mueve, Y le remueve a uno, En algún momentico, Permite que eso se dé, Y la vida también, Y es que uno puede, Incluso, Puede, Puede capitalizar, Aun en la tentación, Porque la tentación, Si es mala, Cuando la tentación, Viene de parte del malo, A atacarme, Si usted, Es una persona de fe, Y que se mantiene, En este agradecimiento, Y en esta alabanza, Usted es capaz, De convertir una tentación, En un momento de gloria, Para Dios, Y para crecimiento de su vida, Y por eso nosotros, Debemos acercarnos a Dios, Y acercarnos a la fe, Con el crecimiento, Y con la fuerza, De que eso es así, Pero debemos dejar, Dejar que Dios nos sorprenda, De todas las maneras posibles, Y de todos los momentos, Con todas las instancias, Debemos dejar que Dios nos sorprenda, Y yo no perder, Esa capacidad de asombrarme, De que, Todo, Todo, Mi vida, Todo lo que me ocurre, Está en las manos del Señor, Solamente que, Debo, En muchos momentos, Debo, Simplemente, Calmarme, Esperar, Tranquilizarme, Que es lo que hace uno, Normalmente, Cuando, Cuando le llegan, Los momentos más duros, Y momentos de prueba, Se desespera, Lo que hace la gente, La reacción inmediata, Es desesperarse, Acabar, Destruir, Lo que sea, Moverse, Y muchas veces, Lo único que hay que hacer es, Quedarse quietico, Orarle a Dios, Señor, Bendito seas, Por esto que está pasando, Yo te alado, Y te bendigo, Porque tú sabes, ¿Qué es esto? Ahora, ¿Para qué es esto Señor? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cómo me muevo? Dame la fuerza, Que yo comprenda tu voluntad, Y que yo la haga, Y uno, Allí entonces, Está aplicando la fe en pleno, Y la fe entonces, Es completa, Y es radical, Y eso es mucho mejor, Que uno ponerse a lamentar, Mire, La experiencia de lo que hemos leído, En estos días, Del libro de Tobías, Es muy linda, Porque hoy, Llegamos a la conclusión, Una cadena de desgracias, De un hombre y una mujer, Y mire como el Señor, Hizo un camino, De bendición, Con un muchachito, Que le creyó a Dios, Y le trajo bendición, A su papá, Y le consiguió una buena mujer, Y él, Siempre convencido, Orando incluso, A esa mujer, Se le morían todos los, Todos los, Todos los esposos, Pero él dijo, Yo aquí le creo, Es a Dios, Y en el momento, Del matrimonio, Le oro al Señor, Y Dios hizo obras grandes, Eso es la gracia de creer, Uno la ve negra, Pero Dios la ve, Muy blanca, Y yo tengo que aprender, A verla blanquita con Dios, Tengo que aprender, A verla así, Y eso es creer, Pero debo dejarme sorprender, Por el Señor, Que nada, Nada de lo que le ocurra, A un buen cristiano, Alguien que le crea, Es para, Para destrucción, Sino para mucho beneficio, Y todos los momentos, Más duros y más difíciles de la vida, Si usted lo sabe, Capitalizar en Dios, Van a ser de grandeza, De riqueza, De testimonio, De, De mucho en Dios, Porque entonces, Estaremos proclamando, Que Dios, Es misericordioso, Que Dios, Es amor, Que Dios, Si hace, Obras grandes, Por sus hijos, Y yo debo entender, Que Dios es eso, Que es lo que está diciendo, El Señor Jesús, En el Evangelio, Está declarando, De que Él es Señor, Y que incluso David, Sabía muy bien, Que vendría el Señor, De su vida, Y él les está dando, A conocer como el Señor, Como el que, Puede todo, Y así entonces, Está diciendo, Es que yo soy el Señor, Y si me reconocen, Como el Señor, Si ustedes creen en mí, Tienen que saber, Que yo soy el Señor, Pero no nos asustemos, Con las dificultades, Porque nos alegramos, Muy bien con los milagros, Pero, Nos asustamos, Y renogamos, Cuando no hay milagritos, Y no debe ser así, Debemos reconocer, Que Dios es Dios, En todo instante, Y en todo momento, Y que Dios no te olvida, Y no te olvida, Es que hay muchos momentos, Que van a pasar, Pero si usted le cree a Dios, Eso es para, Grandeza, Y para gloria de Dios, Dice, La multitud, Que lo rodeaba, Que era mucha, Lo escuchaba, Con agrado, Escuchamos a Jesús, Con agrado, Con agrado es, Saber que Él habla, Y que lo que dice, Es así, Y que es verdad, Porque es una respuesta, Para mí, Para mi vida, Para todo mi ser, Si somos oyentes, Olvidadizos, Claro, En los momentos, De dificultad, No le vamos a entender, Pero si somos oyentes, Que colocamos atención, Que la palabra, La colocamos en práctica, Entonces, Vamos a, A disfrutar muchísimo, Poder ser hijos de Dios, Poder gozarnos, En saber que tenemos un papá, Que, Que todo lo tiene ordenado, Para mi propio beneficio, Usted, Usted no está fuera de Dios, Si usted confía en Dios, Dios lo tiene en tres cejas, Dios lo tiene en tres cejas, Pero en tres cejas, Es porque te está cuidando, Y te está ayudando a crecer, Y te está haciendo santo, Te está perfeccionando, Dejémonos, Perfeccionar, Dejemos que Dios haga su obra, Sorprendámonos, Todos los días, Por ejemplo, Usted se ha sorprendido, De algo, De Dios, En su vida hoy, Si, O se le pasó el día, En cero, Si se ha sorprendido, Excelente, Vamos por bien camino, Y estamos entendiendo, Como Dios es que, Se está metiendo en nuestra vida, Y está haciendo algo, Bien, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Amén, 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 Amén,